Valencianas y valencianos, gracias por dejarme entrar en vuestro hogar en este tiempo de reencuentro, de familia y de recuerdos. Y lo hago desde la casa de todos, el Palau de la Generalitat, que acaba de cumplir 600 años. Estos muros, como nuestra tierra, han sufrido guerras y riadas. Estos muros, como nuestro pueblo, han abrigado sueños y esperanzas. Hoy son un símbolo de reencuentro. Hoy son la base de esos valores que fortaleció hace 40 años nuestro estatuto de autonomía. La convivencia, que nace del respeto. La unidad, que forja los pactos. La concordia, que supera divisiones. El primer deseo para el nuevo año es la paz. Este año, los delirios de un tirano, un sátrapa de otro tiempo, ha provocado una guerra en el corazón de Europa. Una guerra ilegal, inmoral, inhumana. ¿Cómo no recordar estos días a sus víctimas? Madres desconsoladas, hijos huérfanos, familias destrozadas, miles de vidas perdidas, vidas tan valiosas como la nuestra. Son terribles los horrores de una guerra. Por eso estamos obligados a tender la mano y a ayudar. El pueblo valenciano, siempre solidario, ha acogido a 40.000 refugiados de Ucrania. Tenemos aquí escolarizados a la mitad de todos los niños y las niñas ucranianas que han venido a España. Las cabo próximo. Feliz Navidad, ucranianos. Esta es vuestra tierra, abierta y hospitalaria. Esperemos que este año Europa vuelva a vivir en paz. Y además del drama humano, esta guerra ha impactado de lleno en nuestras vidas. Todo se ha vuelto más caro, más difícil, más incierto. Por eso la prioridad máxima de la Generalitat está siendo la lucha contra la inflación. Hoy el Consejo ha aprobado un nuevo paquete de medidas para el año 23, que refuerzan las acciones también emprendidas por el Gobierno de España. En la Comunidad Valenciana, las familias se ahorrarán un 10% de todas las tasas autonómicas. No se cobrará el canon de saneamiento del agua hasta julio. Y el transporte público será gratuito para los jóvenes de hasta 30 años hasta agosto, con un descuento del 50% para el resto de usuarios. Todo ello significará un abaratamiento del 80% desde hace un año. Estas son acciones que se suman a la Reforma Fiscal Valenciana, aprobada por unanimidad, que bajará los impuestos autonómicos al 97% de los contribuyentes y una política social protectora para minimizar las fracturas sociales. Porque la respuesta valenciana es clara. Contra la inflación, apoyo público. Y contra la incertidumbre, estabilidad. Esto es lo que acabamos de hacer. Les Corts han aprobado los presupuestos valencianos para el 23. Ocho presupuestos en ocho años. Somos la comunidad, la única comunidad entre las cuatro más pobladas que lo ha conseguido. Un hecho clave que aporta seguridad, refuerza la protección social y potencia el impulso económico. Ese escenario de estabilidad nos permite afrontar 2023 con una doble actitud, confianza y ambición de progreso. Porque a pesar de todas las dificultades, la comunidad valenciana está avanzando con fuerza. Hoy tenemos un récord histórico de empleo. Dos millones setenta y seis mil personas ocupadas. Y por ello quiero darle las gracias al esfuerzo diario, cotidiano de empresas, de autónomos, de trabajadores, que han demostrado una enorme capacidad de superación en un momento tan difícil. En ninguna otra comunidad española ha crecido tanto el empleo. Aquí todos, juntos, desde el diálogo social, hemos creado en siete años 430.000 puestos de trabajo. Casi medio millón de nuevos trabajadores. Ese es el pilar de la vía valenciana. Más trabajo, mejor trabajo, menos desigualdad. El año 22 deja otro hito, un hito importante, la llegada de Volkswagen. Ahora, hace un año, el gobierno valenciano trabajaba con discreción para acoger la gigafactoría. Hoy ya está confirmado. La comunidad valenciana ha logrado la mayor inversión industrial en la historia de España. Una factoría de baterías de Volkswagen en Sahagún que generará más de 15.000 empleos entre directos e indirectos y, sobre todo, muchas oportunidades para los jóvenes. Además, Ford acaba de elegir al Musafes como centro neurálgico en Europa para sus vehículos eléctricos, ganando a la oferta alemana. Volkswagen y Ford, junto al clúster de todas las empresas valencianas, nos convertirán en una referencia europea de la nueva movilidad. Y todo esto impulsará ese gran objetivo de esta década, una reindustrialización social, digital y sostenible. Se trata, en todo momento, de ampliar el mapa de oportunidades para que cada pyme, para que cada autónomo, para que cada familia, para que cada ciudadano, para que cada joven tenga su oportunidad. Esa es la esencia del autogobierno, dar soluciones, mejorar la vida de las valencianas valencianas y los valencianos. Porque, señoras y señores, amigas y amigos, es la hora de la política útil, de empujar juntos en las cuestiones importantes, en aquello que es relevante. Y también, y sobre todo, hay que hacerlo en el conjunto de España. Muchos nos preguntamos por qué tanta crispación, por qué tanta división, por qué tanto ruido. España necesita un reencuentro, esa larga conversación pendiente. Lo sabe cualquier demócrata. Ni negociar es una debilidad, ni ceder es una rendición, ni pactar es traicionar. Al contrario, acordar es la única manera de avanzar en sociedad. Acordar es el mínimo vital democrático. Lo constatamos estos días, la renovación del Tribunal Constitucional. Este hecho debería significar un punto de inflexión, debería significar la apertura de un ciclo de grandes pactos en España. Por eso, por el bien de la convivencia y con toda la humildad, convoco al acuerdo para completar el desbloqueo de las instituciones con responsabilidad constitucional. Para aprobar ya una financiación justa, sin excusas, sin más dilaciones. Para garantizar recursos básicos como el agua, con justicia, con equidad territorial. Sin guerras. Para oxigenar industrias solventes como la cerámica que tanto ha aportado a España. Es la hora de reiniciar. Paremos, hablemos y pactemos. Hagámoslo con los valores propios de aquello que es la sociedad valenciana, una sociedad de respeto, una sociedad donde no cabe el sectarismo, donde convive la diferencia, una sociedad honrada que supera cada brecha. Es la sociedad de Marían Vila, una ávila, una modelo de venidor con síndrome de Down, una chica que tumba las barreras en la pasarela y en la vida. Es la sociedad de Kilian Zaragoza que ha impulsado la iniciativa Nadie sin su ración diaria para no desperdiciar la comida. Es la sociedad de Ana Lleó, una joven economista de Castelló que ha obtenido el mejor expediente de España. Es la sociedad de Carlos San Juan que ha dado una lección en defensa de los derechos de las personas mayores. Todas ellas son personas que activan la comunidad valenciana. Cada día lo hacen desde el anonimato, desde la máxima capacidad que tienen por aportar. Esa es la fuerza de nuestra tierra, nuestra gente. Una sociedad que no olvida a Dori de Alcoy, Amparo de Alcira, a María Luisa de Benidorm, ni a Jordi, un niño de 11 años de cullera. Son las víctimas de la mayor indecencia hoy, la violencia machista. Tenemos que mantener la unión, acrecentar la unión por la igualdad real y la libertad de las mujeres. Porque es insoportable esta anomalía. Ha de quedar atrás para siempre el tiempo donde solo había, como aquí, en estas pinturas del Salón de Coros de la Generalitat, 101 hombres y una sola mujer escondida. Es la unión, es la cohesión, es la corresponsabilidad. Así lo hemos hecho juntos ante la pandemia, la peor situación de nuestras vidas. Y 2022 ha sido el año del regreso. Gracias a la vacunación hemos aprendido a convivir con el COVID. Pero todavía está ahí, todavía está muy presente. Y tenemos que ser muy prudentes. Y tenemos que aplicar todas las lecciones, una por encima de cualquiera. Vacunación constante para todos los virus respiratorios. Por prudencia con la propia salud y por responsabilidad con las personas más vulnerables. A ellas, a las personas más vulnerables, antes de acabar, les quiero enviar todo mi afecto. A quienes nos están pasando mal por las múltiples dificultades que tiene la vida. Por la enfermedad, por la enfermedad, por la soledad. Especialmente, si me permiten a las personas mayores, el tronco que nos hermana. Las instituciones y cada uno de nosotros debemos estar más a su lado. También envío un abrazo especial a las familias que este año han perdido a un ser querido. Esa silla vacía en esta Navidad será un recuerdo permanente, una memoria constante. Por ello estamos aquí y por ello seguiremos avanzando, viviendo cada día con determinación. Hace ahora 50 años perdíamos a Max Aup, un escritor irrepetible. En sus páginas brilla una reflexión. Siempre se puede escoger. Uno escoge siempre, aunque no quiera. Vivir es escoger. Valencianas y valencianos, escojamos la esperanza. Juntos hemos superado los momentos más difíciles y ahora lo volveremos a hacer. Juntos, desde los valores que nos unen. La comunidad valenciana está preparada para un nou renaisiment. También está capacitada para alcanzar una sociedad avanzada, con trabajo, justicia social y responsabilidad con el medio ambiente. Deseo que el nuevo año te ayude en tu libre proyecto de vida, el que hayas decidido. Y les deseo a todos ustedes, a sus familias, suerte y salud. Aquí, en nuestras manos, está el futuro. Muchas gracias.